Bienvenido a Magazine Viva La Juan, un espacio fresco, entretenido, divertido y agradable para acompañar tus tardes, curiosidades, noticias, podcast de expertos, música, datos para tu bienestar y entretenimiento, Magazine Viva La Juan. 4 y 35, 4 y 35 de la tarde, este es el Magazine Viva La Juan, un saludo muy especial para todas las personas que hasta ahora están en sintonía de los 105.4 FM, Juan de Castellanos, saludos a ese gran equipo de trabajo de la Cruz Roja Colombiana, en este caso Cruz Roja de Boyacá, también a la droguería que apoya ese gran servicio para nuestro departamento. Atención al público, así que un saludo para ellos que nos están escuchando a esta hora del día, 4 y 36 de la tarde. Mi nombre es Ricardo Rodríguez, saludándolos desde la emisora ubicada en la Crisanto Luque, el edificio Crisanto Luque de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Uriel, muy buenas tardes, Uriel Martínez nos acompaña también. Ricardo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la audiencia de el Magazine Viva La Juan. Estamos viviendo una tarde entre fría y calurosa. Por momentos viene un sol, dura solamente unos segundos y vuelve a un clima nublado en la tarde del 19 de octubre del año 2020, Ricardo. Ese es el clima que nos corresponde, es el clima que nos toca, pero bueno, vamos a disfrutarlo porque Tunja es así y Tunja es muy linda también. Vamos a seguir disfrutando esta tarde con la emisora de La Juan y con muchos temas de interés, muchos datos e información que les servirá para el resto del día, para el resto de la semana. Sí señor, vamos a hacer nuestra primera pausa musical y ya regresamos y les invitamos para que ustedes no se despeguen. Por favor no se despeguen porque ya vienen muchos temas, tenemos invitados y seguramente les van a interesar las temáticas que vamos a tratar hoy. Uriel, ¿a usted le gusta el freestyle? El freestyle, lo he visto pero no lo he practicado. Ese es de piruetas, maromas, movimientos bastante difíciles con el balón, con el esférico como dicen, pero bueno, en un instante vamos a hablar con invitados especiales de la JDS que nos precisamente presentan un evento para esta semana. Ya más adelante, charlamos del freestyle. Exactamente, más adelante entonces estaremos hablando de esta temática y también para los amantes de los objetivos del desarrollo sostenible, también les tenemos más adelante temática e invitados. Estás escuchando el magazín Viva La Juan. Sé una persona más comprensiva y empática. Es momento de apoyar y concienciar a los demás para recordar que detrás de cada persona existe un pasado. Un problema que limita o sensaciones de ansiedad, angustia o confusión. Nunca estarás sola o solo. Siempre contarás con una compañía. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Declarado por la Organización Mundial de la Salud. Porque todos podemos salvar vidas. Una campaña de Juan de Castellanos. 105.4 en la FM. Y jdc.edu.co. Línea inclinada emisora en la internet. Estás escuchando el magazín Viva La Juan. Son las 4 de la tarde con 46 minutos en el magazín Viva La Juan de la emisora Juan de Castellanos. Desde donde nos están escuchando, nos gustaría escuchar, nos gustaría poderles leer. Así que les invitamos para que ustedes nos escriban a través de nuestro WhatsApp 316-401-1446. 316-401-1446. Les informamos que la Fundación Universitaria Juan de Castellanos sigue trayendo eventos muy, muy interesantes. Por ejemplo, en esta ocasión, desde la Coordinación de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos trae una serie de conferencias que analizarán los objetivos de desarrollo sostenible. Esta serie de conferencias la han llamado Hacia los ODS, Tendencias Políticas y Jurídicas. Recordemos que son 11 conferencias, ya inician el día de hoy y van hasta el próximo viernes. Es viernes 23 de octubre a las 5 y 30 de la tarde, es la última conferencia. Y hoy nos hemos querido contactar con la profesora Mónica Abril Durán. Ella es abogada de profesión y es docente del programa de Derecho y además es asesora jurídica, asesora en Derecho Laboral en el Consultorio Jurídico de la Familia de la Juan. Ella hoy nos viene a hablar de una temática en especial, de unas conferencias, de unas conferencias que forman parte de este ciclo de conferencias. Nos hablará acerca del trabajo decente y crecimiento económico en la Agenda 2030. El trabajo decente es el objetivo número 8 que forma parte de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay unos invitados muy especiales que vienen a hablar acerca de la temática. La profesora Mónica Abril Durán va a ser la moderadora de este evento que llevarán a cabo el próximo 21 de octubre. La tenemos en línea telefónica a esta hora de la tarde, nos hemos querido contactar con ella. Profe Mónica, muy buenas tardes, bienvenida a la emisora Juan de Castellanos. Muy buenas tardes, Ricardo y Uriel, agradeciendo de antemano el espacio brindado por la emisora de la Juan de Castellanos para hablarles un poco y contarles un poco de este ciclo de conferencias en Derecho Laboral. Profe Mónica, ¿cuál es la conferencia que usted va a moderar el próximo 21 de octubre? Bueno, es importante resaltar que es toda la semana el ciclo de conferencias. Nos encontramos en la Semana Científica de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Es importante para mí, para el área que represento, que es el Derecho Laboral, el evento que se va a realizar que comprende ciclo de conferencias en Derecho Laboral. Ellos, desde el Objetivo 8, que es el trabajo decente y el crecimiento económico en la Agenda 2030, se va a llevar a cabo en dos días, el día miércoles 21 de octubre, en un espacio de 6 a 8 de la noche. ¿Quiénes son las personas que van a estar acompañando esta charla? Que va a hablar acerca del Objetivo 8, que es el trabajo decente. Recordemos que es el objetivo, el número 8 de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Quiénes serán los ponentes? Bueno, Uriel, efectivamente los ponentes que traemos son tres. Yo, pues voy a hablar un poco. En primer lugar está el doctor Ricardo Barona Betancourt. Dentro de su ponencia va a abordar el teletrabajo, el trabajo en casa y ese derecho a la desconexión que está tan de moda. El doctor Ricardo Barona es docente de la Universidad Externado de Colombia. Además de ello, es doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El doctor Ricardo ha escrito, pues, varios libros y en este momento, pues, él ejerce como docente de la Universidad Externado de Colombia, como lo manifesté hace un momento. En segundo lugar está el doctor Marcel Silva. La ponencia con la que él nos va a deleitar es respecto al trabajo decente. El doctor Marcel es abogado y doctor en Derecho de la Universidad Nacional. Él es con juez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y con juez del Tribunal Superior de Bogotá. Además de ello, pues, tiene múltiples obras y libros netamente a enriquecer la academia, como es, en este caso, pues, nuestro programa de Derecho. Y, pues, en último lugar y no menos importante está el doctor Leonardo Corredor Avendaño con su ponencia frente a temas de accidentes de trabajo. El doctor Leonardo es abogado, es egresado de la Universidad Nacional, especialista y magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Él es, pues, un reconocido profesor de posgrado de universidades como la Nacional, la Libre y la Universidad Simón Bolívar. El doctor Leonardo actualmente es el juez doce laboral del circuito de Bogotá. Ellos y él son los ponentes que nos van a acompañar, que nos van a deleitar con todo ese conocimiento que nos aporta al derecho laboral. Profe Mónica, buena tarde. Te habla Ricardo. Un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estamos hablando del futuro de Colombia. Estamos hablando también del desarrollo en distintas áreas de nuestro país. Cuéntanos, en este evento, ¿es una construcción también para entregar más aportes a esta dinámica de la construcción del país, de esos grandes objetivos? Sí, Ricardo. Efectivamente, la Agenda 2030 se suscribió, pues, para este desarrollo sostenible. Recordemos un poco cómo la Agenda 2030 es aprobada en septiembre del 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y lo que establece y el fin principal es esa visión transformadora frente a la sostenibilidad económica, social y ambiental, frente, pues, a los Estados miembros. Es importante resaltar esa oportunidad histórica frente a América Latina y el Caribe, que nos ocupa, y que comprende temas prioritarios para la región, entre cuales podemos hablar de erradicación de pobreza extrema, reducción de desigualdad en las dimensiones a que dé lugar, crecimiento económico, y, pues, puntualmente, como desde el ciclo de conferencias, el trabajo decente para todos. Profesora Mónica, ¿de qué manera el programa de Derecho está trabajando precisamente para cumplir ese objetivo de desarrollo sostenible, trabajo decente y crecimiento económico? Bueno, esos objetivos de desarrollo sostenible pronto nos impactan a la ciudadanía en general. Y es una forma de hacerlo desde la parte académica, desde la academia, desde los docentes, como es el caso mío, en el programa de Derecho y en otras facultades, precisamente fomentando y enseñándole a los estudiantes todas estas situaciones y amparos jurídicos, puntualmente, para que el trabajo se vea con esa connotación, ¿no?, con esa decencia que se requiere, con ese respeto a los derechos al trabajador. Y, de otro lado, pues, también en el consultorio jurídico es un tema esencial porque, pues, todos los días estamos recibiendo una serie de usuarios y quienes, pues, en sus historias, en sus procesos laborales, pues, no demuestran o no comprenden un trabajo decente y ello es lo que hace que ellos nos engrandezcan con su participación o con hacer parte de estos procesos como, pues, abogados en formación con los estudiantes del consultorio. Esto, pues, en la medida que el estudiante, futuro profesional, pues, conozca y sepa que es un objetivo a nivel mundial y que comprende compromiso y responsabilidad para el amparo de esos derechos laborales de los trabajadores. Profesora Mónica, por favor, recuérdeles a los oyentes cuáles son esos datos que ellos deben tener en cuenta para poderse contactar este próximo miércoles 21 con esta conferencia que se llama Objetivo del octavo ODS, Trabajo Decente y Crecimiento Económico en la Agenda 2030. Ok, Ricardo. Efectivamente. Al ingresar, este es un evento que se va a llevar a cabo por la plataforma MIP, pues, por los temas de bioseguridad y de protocolo, se va a hacer de manera virtual. ¿Cómo vamos a ingresar o cómo podemos acceder? Cuando nosotros entramos por la página www.jdc.edu.co, hacia la parte de abajo en los eventos están estos ciclos de conferencias. Efectivamente, como lo dije hace un momento, el ciclo de conferencias en Derecho Laboral, puntualmente el Objetivo 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, está ubicado allí para el día miércoles 21 de octubre de 6 a 8 de la noche. Cuando ingresamos a este ciclo de conferencias, o bueno, aquí está la publicidad del evento, en la parte inferior, el link de acceso. Por ello, pues, es importante en este momento y a los oyentes invitarles, porque es un evento, tanto, pues, para la parte académica, para nuestra universidad, pero también, también para que los, y personal externo, los interesados externos hagan parte, para nosotros es muy importante y muy esencial estos temas, poderlos compartir con la ciudadanía general. Profesora Mónica Abril, muchas gracias por acompañarnos estos minutos en la emisora Juan de Casellanos. Que pase usted feliz tarde. A ustedes, Ricardo y Uriel, muchas gracias por la invitación y reitero, reitero, el espacio brindado para hablar un poco de este evento, que ha sido un trabajo fuerte, pero que ahorita ya vamos a tener el producto y que efectivamente sé que los oyentes se van a conectar con nosotros. Y si ustedes quieren disfrutar de esta y más conferencias, es muy fácil, solamente ingresan al portal web institucional de la Fundación Universitaria Juan de Casellanos. ¿Cuál es el portal? jdc.edu.co y hay una sección de noticias. Una de las noticias se llama La Juan te trae 11 conferencias que analizarán los objetivos de desarrollo sostenible. En esa noticia están los títulos de las conferencias, los invitados, sus perfiles, el día, la hora, y además están los enlaces respectivos para que usted pueda de una vez agendarse e ingresar ese día respectivo a la conferencia de su preferencia. Son las 4 de la tarde con 58 minutos. 4 con 58. Nosotros a esta hora les invitamos a escuchar nuestro podcast porque traen una temática muy, pero muy especial. Nuestro podcast del día de hoy. Ricardo, por favor, recuérdenos el nombre de nuestro podcast. Consultorio en Parezarial, claro que sí, Uriel, recordemos nuestros docentes y profesores de contadoría pública nos entregan este lindo mensaje que nos brinda mucha más información, conocimiento y enseñanza acerca de la economía, las finanzas y muchos otros temas. Consultorio Empresarial. Sí, señor. Hoy estaremos hablando acerca de la internacionalización de las pequeñas y de las medianas empresas. Bienvenidos a Consultorio Empresarial, el podcast que te brinda información, consejos y datos claves acerca de contabilidad y emprendimiento. Transforma tu mentalidad financiera y despeja tus dudas en Consultorio Empresarial. Consultorio Empresarial. Por 105.4 FM, Juan de Castellanos. Cordial saludo para todos los oyentes de este subconsultorio empresarial, espacio a cargo del programa de contadoría pública. Para mí, un honor, como siempre, participar de este consultorio empresarial. Un cordial saludo para mis compañeros con tertulios, para el profesor Ricardo Santos. Cordial saludo, profe. Bienvenido a este subconsultorio empresarial. Muy cordial saludo para todos nuestros oyentes. Cordial saludo, profe Víctor y compañero Carlos Iván y a todos en la mesa central. Profesor Carlos Iván, bienvenido a esta subconsultorio empresarial. Bueno, sí, como todos los lunes, un fraterno y caluroso saludo para usted, profesor Víctor, para el profesor Ricardo y obviamente para toda nuestra audiencia. Hoy vamos a charlar un rato sobre un tema bastante interesante y es todo lo que tiene que ver con las estrategias de internacionalización para la pequeña y mediana empresa. Esas estrategias de internacionalización que hasta hace unos años estaban un poco lejanas para lo que era la pequeña y la mediana empresa. Recordemos que hasta hace unos años la internacionalización solo se ligaba con empresas con algún tipo de estructura física o un soporte físico importante o con un soporte financiero importante. Pero ya funciona de otra manera. Ya la pequeña y la mediana empresa está pensando, puede pensar en la internacionalización como una estrategia válida. Pero quiero hablar de esta charla, este conversatorio pequeñito con una pregunta fundamental. ¿Qué es la internacionalización? Bueno, estimados oyentes, la internacionalización viene como un sinónimo de globalización en la cual las organizaciones hacen su visibilidad a través de soportes tecnológicos, en este caso de internet. Esa es una muy buena estrategia que tienen hoy en día las empresas o las pymes, las pequeñas empresas, de ser visibles internacionalmente. Antes, como lo mencionaba el profesor Víctor, se conocían en el ámbito mundial las grandes corporaciones mundiales que tenían su presencia en varios países y pues tenían todo un músculo financiero, un músculo tecnológico para hacerse visibles. Hoy en día las pymes, una empresa en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo, voy a colocar un ejemplo, en la provincia, en Tunja, o en Moniquirá, puede ser visible internacionalmente. Es decir, que a través de una estrategia de marketing pueden hacerse visible internacionalmente. Y además, algo importante y es que la pyme hoy ya toma como estrategia fundamental de escalabilidad y crecimiento el concepto de la internacionalización. Ese proceso, las pymes hoy se lo toman más en serio y lo que entienden ellos es que pueden ser parte de un nuevo mercado, pueden crecer, pueden obtener más, mejores márgenes de rentabilidad si logran participar en esos mercados internacionales. ¿Verdad? Pues todo ese conjunto de actividades que la pequeña y la mediana empresa desarrolla desde los mercados locales para poder participar en mercados a nivel internacional, pues les va a colaborar de una u otra manera para que ellos vayan creciendo y vayan generando procesos de escalabilidad, ¿Verdad? para que puedan participar en otros mercados, para que puedan homologar sus productos, evidentemente atendiendo a esos gustos, a esas necesidades de esos clientes en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. Bueno, a mí me asalta una duda, profesores, no sé ustedes qué opinan. Pues resulta que nosotros obviamente estamos, somos un país en vía de desarrollo, estamos todavía como acoplándonos a ese tema de la internacionalización que obviamente obedeció en el gobierno de César Caviria cuando dijo colombianos, bienvenidos al futuro y vamos a abrir las puertas y eso, ¿cierto? Pero entonces me preocupa, ¿será que realmente las empresas han tenido el debido apoyo del sector público con el fin de poder competir en mercados internacionales? Profesor Víctor, profesor Ricardo, porque es que a mí me afana ese tema. Hay que elegir bien, una de las estrategias para internacionalizarse es elegir bien el destino comercial y obviamente muchos productos somos competitivos, pero realmente será que nuestra pequeña y mediana empresa, que son las que nos preocupan, ¿han tenido el debido acompañamiento del sector público o de las cámaras de comercio o del Ministerio de Comercio Exterior, etcétera? ¿Será que sí? ¿Qué opinan ustedes? Mire, hay algo que es sensible en cuanto al concepto de lo que tiene que ver con la internacionalización y es escoger el modo en el que yo quiero hacer presencia a nivel internacional con mi producto, con mis servicios. Para nadie es un secreto que nosotros estamos en algún tipo de desventaja frente a la empresa o a la pequeña y mediana empresa de otros lugares geográficos eso es clarísimo, eso no se puede eso no se puede negar. Es por eso que la dinámica que más utilizan los pequeños y medianos empresarios a nivel nacional es generar un proceso de internacionalización de manera pasiva. ¿Qué es eso de la internacionalización de manera pasiva? Cuando yo no hago presencia de manera directa en el mercado final sino que busco un intermediario para que ese intermediario sea el que facilite la apertura de esos nuevos mercados. Eso tiene unos pros y tiene unos contras, ¿cierto? ¿Cuáles son los pros? Lo que evidentemente disminuye el riesgo que tengo yo como exportador para con el mercado final, ¿verdad? Tiene unos contras. ¿Cuáles son los contras? Los más relativos o los más significativos es que hay una reducción sustancial, ¿cierto? de la utilidad que se genera del proceso de exportación porque pues esas utilidades las tengo que compartir ¿con quién? Con el intermediario que es el que en últimas va a asumir los riesgos, ¿verdad? Esto sucede normalmente ¿por qué? Y además diría yo que hace parte de un proceso normal que como pequeña y mediana empresa debo yo surtir para poder generar ese proceso de internacionalización. Yo normalmente cuando arranco o doy mis primeros pasitos en cuanto a la exportación pues no voy a entrar de manera directa a mi mercado final. Probablemente tendré que acudir a esa exportación pasiva donde a través de un intermediario me voy a ir haciendo campo. Eso puede llegar a soportarse o puede ser más bien como consecuencia de lo que usted manifiesta. Desconocimiento, miedo, de pronto falta de apoyo gubernamental, de pronto falta de desarrollo tecnológico. Pero créame, profe, que en la medida en que la pequeña y mediana empresa vaya ganando experticia y conocimiento esa intermediación se va a ir separando. Vamos a ir avanzando ahí ya generaremos no intermediación sino algo como un joy venture y un contrato donde yo voy a tener unas responsabilidades compartidas pero ya llegaría al punto donde yo he crecido tanto en el proceso de exportación que voy a tener que generar procesos de producción in situ. O sea, cuando yo ya coloco mi planta de producción allá en el país donde yo voy a a generar la comercialización pero para llegar allá pues hay que surtir todo un proceso. Yo pensaría que funcionaría de esa manera. Pensaría que desde mi óptica es de pronto arriesgado que el pequeño y mediano empresario trate de una vez de ir a impulsionar o abrirse un espacio directamente allá pensaría que se debe surtir todo un proceso debe generar un proceso de aprendizaje para que el proceso de internacionalización al final de la operación sea un proceso válido y genere réditos para la organización. Digamos que el gobierno o los gobiernos o los diferentes gobiernos desde la apertura económica desde la cuarta globalización o cuarta fase de la globalización como lo señala bien el profesor Víctor que comienza en los años 90 en Colombia específicamente digamos que no se han hecho todos los esfuerzos que se deberían haber hecho por parte del gobierno pero sí ha habido una serie de motivación y de sensibilización al pequeño empresario en el sentido de cambiarle el chip un poco porque él está acostumbrado a mercados limitados a pequeños mercados cuando se abre a la internacionalización a la globalización pues le puede resultar como han surgido varios ejemplos le surgen en mesas de negocios o en convenciones internacionales que le hagan un pedido grandísimo en el cual él nunca dimensionó que le iban a hacer ese pedido entonces hay que empezar a cambiar el chip de que cuando yo me internacionalizo debo estar preparado también para adecuar mi producción hacia esas demandas que van a ser en volúmenes grandes pero sí se está haciendo una sensibilización en ese sentido Ah bueno eso es importante y pues y atendiendo lo que ustedes dicen y lo que decía el profesor Ricardo y lo que hablaba el profesor Víctor pues es importante tener en cuenta que para poder cumplir bien con ese papel debemos tener cuatro elementos eso es importante y uno es elegir bien el destino comercial porque obviamente tenemos que saber culturalmente qué se puede vender ahí cómo está la competencia en ese país cuál es el valor agregar el plus que yo le voy a involucrar a mi producto para hacer competencia en ese país flexibilidad debo tener debo tener una estructura y una organización en mi PIME que me permita ser flexible a ajustarme a la parte jurídica de allá a la parte social a los cambios tecnológicos que se aplican en ese país estrategias tengo que hacerme preguntas como cuáles son los objetivos de mi PIME en este proceso cuáles son los recursos con que dispongo tendré ayudas y subsidios privados o gubernamentales etcétera y una serie de factores variables como hacernos preguntas tales como es un producto o un servicio fácil de vender allá está creando una necesidad o un interés potencial los insumos son de fácil abastecimiento entonces atendiendo esos cuatro elementos es importante abordarlos para no penecer en el proceso consultorio empresarial por 105.4 FM la frecuencia universitaria de la familia de la Juan consultorio empresarial es el proceso de internacionalización que hoy puede abrirle grandes expectativas y grandes experiencias a la pequeña y la mediana empresa unas últimas recomendaciones en cuanto a ese concepto de estrategias de internacionalización o consejos para que mi pequeño y mi mediano empresario acá en el departamento de Boyacá en la ciudad de Tunja en Colombia pueda iniciar ese proceso de exportación hay que tener en cuenta como bien lo mencionaba el profe Carlos sistemas de transporte de sistemas comunicacionales hay que hacer una selección cuidadosa de los productos que yo voy a exportar ¿verdad? o de los servicios que yo voy a exportar debo también tener en cuenta condiciones de pronto políticas económicas sociales culturales conocer y observar muy bien la competencia será fundamental analizar algún tipo de restricción arancelaria restricción no arancelaria barreras fitosanitarias en este momento en este momento las condiciones del mercado están dadas para que todos aquellos pequeños y medianos empresarios que quieran en este momento tomar la estrategia de internacionalización como escalabilidad y crecimiento lo puedan hacer las condiciones están dadas hay que tenerlas acometer a las recomendaciones del caso tener las previsiones del caso y arrancar arrancar por este proceso de internacionalización tema bastante interesante el día de hoy profe Ricardo muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este subconsultorio empresarial para nosotros es un gusto lo mismo para el profe Carlos Iván un gusto poderlos tener como contertulios el día de hoy en el consultorio empresarial a todos nuestros oyentes un cordial saludo y nos vemos en una próxima oportunidad para que sigamos conversando desde este subconsultorio empresarial consultorio empresarial por 105.4 FM Juan de Castellanos estás escuchando el magazín Viva la Juan Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna un espacio para que la palabra de Dios ilumine nuestros pasos dirige Padre Camilo Castellanos Cárdenas En el capítulo 55 del libro de Isaías en el versículo 8 encontramos el siguiente mensaje porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos oráculo del Señor este versículo debemos recordarlo con frecuencia sobre todo cuando pareciera que las cosas no salen según lo planeado cuando creemos que tenemos un plan pero las cosas salen de manera diferente que tenemos un cronograma y las cosas no salen a tiempo que queremos ir a derecha pero las cosas salen por izquierda que queremos hacer una cosa y salen de manera diferente recordemos que muchas veces nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor que nuestros caminos no son los caminos de Dios y que muchas veces lo que nosotros planeamos a veces no sale y todo porque seguramente el Señor tiene preparado para nosotros algo mejor algo más grande y como también dice otra parte de la palabra de Dios los tiempos de Dios son perfectos y todo tiene su momento bajo el sol absolutamente todo entonces no olvides porque mis pensamientos no son tus pensamientos mis caminos no son tus caminos entonces si algo no te sale no te desanimes seguramente el Señor tiene preparado algo más grande para ti esto es Palabras de Vida Eterna Agéndate para la Sexta Feria Empresarial Virtual Universitaria JDC que se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre desde las 8 de la mañana de manera virtual Conoce las ideas de negocio de nuestros estudiantes Ingresa a www.jdc.edu.co slash feria guión empresarial Organizan Programa de Contaduría Pública y Centro de Fortalecimiento e Iniciativas Empresariales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Evento auspiciado por la Conferencia Episcopal Italiana Te esperamos La balada iberoamericana Los éxitos musicales de todos los tiempos Comparte con los 105.4 FM Juan de Castellanos Desde Iberoamérica hacia el recuerdo De lunes a viernes a la una de la tarde Programate con la música más linda de la radio Acompáñanos Este es el podcast que nutre el alma que nos ayuda a entendernos como sociedad y a construir un pensamiento ideal para ser felices Somos Humanos Creado por la Facultad de Ciencias de la Educación Humanidades y Artes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Todos los martes a las 11 de la mañana No te pierdas el podcast Somos Humanos Te esperamos Un consejo que se aprecia Una motivación para ser mejores y los datos que ayudan a disfrutar cada día Juventud Lúdica Cápsulas de vida Mensajes del deporte y la motivación para ser mejor cada día El podcast de Juventud Lúdica transformará tu ser Los 105.4 FM Juan de Castellanos invita a todos a compartir el entusiasmo y la motivación Disfruta de la Juventud Lúdica todos los miércoles a las 8 de la mañana No te lo pierdas La radio llega a tu vida con información Con música Con energía 105.4 FM Juan de Castellanos Los nuevos podcasts te llenarán de conocimiento entretenimiento y alegría La música te conectará y te hará disfrutar de las bandas y los grandes artistas Comparte con nosotros desde donde te encuentres En vivo desde tu celular con el aplicativo gratuito TuneIn En la radio con el dial y a través de la página web www.jdc.edu.co slash emisoras 105.4 FM Juan de Castellanos La emisora que te alegra y acompaña La radio se disfruta y se comparte Conoce nuestra programación Escucha los informativos y la buena música Bienvenidos a Consultorio Empresarial El podcast que te brinda información Consejos Hablemos de derecho Podcast de Juan de Castellanos Emisora de la Fundación En Sin Pisa Por el Mundo Este es el podcast Si te perdiste nuestros contenidos podcast los puedes escuchar a través de YouTube y SoundCloud en 105.4 FM Juan de Castellanos Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram como arroba emisora JDC También nos puedes contactar a nuestro WhatsApp 316-401-1446 105.4 FM Juan de Castellanos La emisora que te alegra y acompaña Lo que está pasando en la Juan Continuamos en 105.4 FM Juan de Castellanos a esta hora del día como les habíamos mencionado hace ya unos minutos queríamos hablar acerca del freestyle esta disciplina deportiva en donde pues se mezcla la competencia también la exhibición de ese arte maravilloso de la manipulación del uso del manejo de un balón de un esférico pues para ese lindo ejercicio la JDC a través de la Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes nos invita a un evento bien chévere que se está realizando precisamente esta semana pero para hablar mucho más de ese tema se encuentra con nosotros el profesor Júber Tobar Profe Júber muy pero muy buenas tardes ¿cómo está? Ricardo muy buenas tardes muy buenas tardes para toda la audiencia de la emisora de la Fonda de Castellanos muy muy bien muy a la expectativa de este primer concurso nacional campeonato nacional de freestyle y club listo mi profe a esta hora del día también tenemos a uno de los duros de este deporte se trata de Andrés Guzmán también de nuestra licenciatura de educación física recreación y deportes Andrés buenas tardes ¿cómo está? muy buenas tardes para todos muy buenas tardes para la audiencia muy bien con también grandes expectativas para lo que se viene para el primer concurso nacional de football freestyle listo perfecto precisamente esta semana se va a desarrollar ese primer concurso a nivel nacional universitario cuéntenos mi profe Júber la organización ¿cómo de dónde salió la idea de dónde nació ese gran proyecto y pues una vinculación que invita a nivel nacional a toda la gente a participar de forma virtual cuéntenos mucho más al respecto bueno yo creo yo creo que esa idea se viene tejiendo hace tiempo cuando llegó Andrés Guzmán a la Jueva de Castellanos cuando nos ha demostrado que este es un bonito deporte un deporte muy sano y que ha ido alcanzando una gran trayectoria hemos querido hacer ese primer evento yo creo que siempre en la Jueva nos ha gustado innovar nos ha gustado traer cosas que motiven y incluyen a los jóvenes a la sana práctica del deporte y es así con la cual estudiantes de octavo semestre de educación física hemos tomado la decisión junto con ellos de organizar este primer campeonato nacional del freestyle creo que Andrés conoce mucho el tema sabe que es un buen evento que seguramente tiene algunos elementos que motivan a la participación de estos deportistas y tenemos muchas muchas expectativas de que sea el primero y el primero de muchos que podamos seguir haciendo perfecto mi profe hagamos un paréntesis pequeñito Andrés antes de hablar del evento como tal cuéntenos un poquito acerca de la historia de esta disciplina deportiva de este lindo ejercicio de donde viene y como ha sido ese desarrollo a nivel mundial bueno sí señor bueno eso tenemos hace más de ya 25 años con nuestros primeros deportistas deportistas que ya es a nivel mundial de un deporte a nivel mundial ya hay competencias por parte de Red Bull también la organización y gracias a algunos deportistas que han entregado su vida a este deporte a lo que es la práctica de fútbol freestyle Colombia Colombia ha estado en lo más alto a nivel mundial hemos creado campeones mundial y pues bueno tenemos grandes deportistas de pronto la audiencia dice que solamente lo practican los hombres no es así el deporte también lo practica mujeres y tenemos excelentes deportistas quienes también quienes también nos acompañan el gran concurso nacional de fútbol freestyle organizado también por la fundación universitaria Juan de Castellano tenemos grandes sorpresas pues también pues para nuestros compañeros nuestros colegas y para toda la audiencia también perfecto Andrés muchas gracias bueno regresamos en este momento entonces la JDC organiza este evento un trabajo también de representación de Andrés y pues destacado a nivel nacional en cuanto a esta disciplina cuéntenos Andrés cómo ha sido ese aprendizaje que ha tenido junto al freestyle y en estos momentos qué está haciendo aparte de pues brindar ese apoyo a este gran evento bueno pues sí señor bueno pues se cuento un poquito soy el único tunjano practicante de fútbol freestyle tengo la tercera mejor marca a nivel nacional y actualmente soy integrante de la selección colombia de fútbol freestyle y pues en estos momentos me estoy preparando para una competencia gracias a nuestro director Giancarlo Escobre Galindo fui escogido también para concursar en un torneo mundial en Ecuador y pues nos estamos preparando también para eso ahorita casi no estoy realizando eventos ni nada de eso pues mentalmente me estoy preparando para el primer mundial que voy a participar y enfocado también en el torneo diseñar profe profe Juber tenemos un exponente del freestyle como él lo dice único en la ciudad de Tunja somos pioneros como fundación universitaria Juan de Castellanos de qué manera la licenciatura en educación física recreación y deportes se está preparando en este deporte para que sus estudiantes aprendan de tal manera que en un futuro ellos como profesores puedan enseñarles a sus estudiantes en las diferentes instituciones educativas Sí, sí así hemos querido que no solamente tanto nuestros estudiantes como los estudiantes universitarios de los colegios escojan esta bonita disciplina como una práctica de su tiempo libre pues de resaltar esas habilidades y estresas que se logran a través del manejo del valor pues para nosotros es muy grato poder organizar estos eventos creemos que por medio de estos eventos estimulamos precisamente a la práctica del mismo y fortalecemos lo que vienen haciendo los muchachos en sus hogares en estos tiempos de cuarentena por eso precisamente decimos hacer este evento porque a pesar de la situación por la que estemos pasando sabemos que ellos en sus pequeños espacios en sus hogares han podido seguir entrenando preparándose y ellos también tendrán mucha expectativa de participar en este evento como lo digo ya que es el primero de unos tantos que queremos hacer y que tenemos algunos digamos que unos estímulos muy especiales para que ellos se vayan muy agradecidos con esta organización y profe de qué forma la gente puede participar o tal vez apreciar esta exhibición tan interesante y cuándo es y a qué hora bueno el evento es el día viernes 23 de octubre va a desarrollar desde las 8 de la mañana los concursantes tendrán que presentarse a un concurso técnico una reunión informativa a las 7 de la mañana a un sorteo a las 7 y 30 y la inauguración estará 8 de la mañana en la cual ellos a través de Google Meet podrán tener conexión directa en la sala con nosotros y los espectadores podrán unirse a la red social en la educación física recreación y deporte para seguirnos en la transmisión sincrónica por Facebook Live que bien que bien listo a través de Facebook Live se va a transmitir este webinar este encuentro virtual en donde pues personas de todo el país tienen la oportunidad de participar lo que decía Andrés tenemos ya participantes de Medellín bueno Andrés ahora nos puede dar un listado mucho más exacto pero tenemos hombres mujeres hay un menor de A que en este momento ya nos confirmó creo que la participación va a ser bien interesante adicional que vamos a tener jueces de digamos que de un nivel internacional que ya tienen muchísima trayectoria y experiencia y van a ser parte de quienes tomen la decisión final sobre quién es el más habilidoso en esta disciplina muy bien Andrés por favor esa invitación para que todas las personas participen para que los gustosos del deporte se vinculen y aprendas mucho más acerca del freestyle bueno recordándoles un saludo muy especial por parte de la fundación universitaria Juan de Castellanos por parte también del deportista Andrés Guzmán a que participen en este deporte una invitación muy especial a que participen en este deporte y en este concurso el primer concurso nacional de fútbol freestyle que los estará realizando el día 23 de octubre o realizado por la fundación universitaria Juan de Castellanos si señor muchas gracias entonces mi profe Juber volvemos a repetir para todos los interesados la gente tiene que estar pendiente en cuanto a la transmisión del facebook live de la licenciatura en educación física recreación y deportes si alguien quiere conocer mucho más de pronto para inscribirse o para estar bien dateado hay un número tal vez telefónico para que la gente se comunique si así es ya tenemos dos números de teléfono establecidos para dar información el 311-592-4360 nuevamente 311-592-4360 y al 324-18-8274 de igual forma a través del correo electrónico yenumpaque arroba js.edu.co estaremos dando la información por la página de la universidad por la página también de la licenciatura en educación física porque pueden encontrar el banner publicitario con los correos con el la dirección o el link para realizar la inscripción a través de un formulario de google y acceder como lo digo tenemos una premiación importante yo creo no sé si me lo permiten de pronto comentar la premiación claro que sí tenemos una premiación que fue que varíe el día del evento es algo un plan de que tenemos inicialmente tenía o tiene una inscripción mínima de 20.000 máximo de 30.000 para los concursantes ya que se va a desarrollar en dos categorías una categoría que es show y la otra categoría que es versus por esas dos inscripciones máximo pagaría un total de 30.000 aún así si esa es la dificultad para participar en este evento también no están obligados a pagar esta inscripción porque queremos como digo fomentar esta práctica deportiva así es que lo pueden hacer también proyectando sus datos a través del formulario ya escribiendo la premiación que va desde 300.000 pesos para el campeón o 500.000 para el campeón unas dos premiaciones de 300.000 para el subcampeón o 200.000 para el subcampeón y de 200.000 o de 120.000 ¿en qué puede cambiar esa premiación? quiero que esto quede claro en que si el deportista cancela pues puede acceder a la máxima premiación que sea los 500.000 pesos y no cancela y vuelve a participar y puede acceder a la premiación de los 300.000 si es campeón así sucesivamente pues tiene una reducción en la premiación pero tiene derecho a estos premios de igual forma a vuelta de correo vamos a enviarle un reconocimiento cada deportista va a recibir una certificación por su participación así es que es un bonito evento y es un buen momento para que ellos puedan demostrar sus habilidades no tiene edad no tiene una digamos que una restricción específica y si más bien puede dar la oportunidad que ellos como decía Andrés que seguramente no son reconocidos todavía en el slide de Boyacá puedan mostrar sus inicios por lo menos porque como dirían no hay nada que perder mucho que dar perfecto ahí está entonces la invitación a participar en este gran evento a nivel nacional finalmente Andrés pues le pediríamos una muestra de la destreza que tiene con el manejo del balón pero pues no podemos porque estamos a la distancia así que coméntenle las redes videos de YouTube lo que usted tenga para mostrarle al público para que ingresen y conozcan todo ese ese gran talento que usted maneja Andrés muy agradecido Ricardo muchas gracias también a toda la audiencia de la administración de la Fuente Castellanos y los esperamos también como espectadores en la página de la licenciatura en educación física recreación deporte muchas gracias que tengan feliz tarde Dios los bendiga gracias profe pero esperemos un momentico es que Andrés no me vio los datos le dije a Andrés por favor regáleme tal vez YouTube redes sociales para que la gente lo siga claro sí señor entonces en redes sociales en Facebook o en Instagram me pueden encontrar como Andrés Guzmán Fútbol Freestyle señor Andrés Guzmán Andrés Guzmán Fútbol Freestyle perfecto ok y en YouTube de la misma manera Andrés Guzmán Fútbol Freestyle en las redes sociales le estamos dando fuerte a la publicación de los participantes para que conozcan también como decía anteriormente el profesor Júvez tenemos participantes de Medellín tenemos participantes de Cali de Bogotá entonces eso nos va a hacer precisamente para tener una interacción con deportistas de diferentes partes del país entonces es un curso bastante agradable es un curso bastante bueno y pues los que se quieren escribir estamos totalmente disponibles para poder escucharnos perfecto listo le agradecemos entonces Andrés su participación y que ayude a promover estos eventos que brindan mucho brindan mucho a la gente a la comunidad buen uso del tiempo libre ejercitación entre otras aptitudes y cualidades podemos ganar gracias al Freestyle Fútbol Freestyle profe Juber también muchas gracias y a los dos feliz tarde muchas gracias feliz tarde gracias nosotros continuamos en el magazine Viva la Juan son las 5 de la tarde con 35 minutos 5 de la tarde con 35 minutos estábamos hablando de este tema bien dinámico Fútbol Freestyle y muy pronto estarán ustedes viendo la información a través del portal web jdc.edu.co ahí en la sección noticias se encuentran toda la información que está rotando que está saliendo minuto a minuto y que produce la familia de la Juan nosotros también los invitamos para que ustedes nos escuchen a través de nuestras redes sociales nos encuentran como arroba emisora jdc en twitter facebook e instagram ahí estamos publicando fotografías infografías la parte escrita los videos y también ustedes nos pueden escuchar a través de la internet a través de jdc.edu.co barra juan de castellanos ahí nos escuchan en cualquier parte del mundo nosotros de esta manera nos despedimos de ustedes les deseamos una feliz feliz tarde de lunes 19 de octubre del año 2020 juan de castellanos 105.4 fm la frecuencia del juan la juan Gracias por ver el video.